mira a que me levanté estoy guiando estilo abuela ya mi nombre es janji y soy china pero criada en puerto rico me mudé para nueva york por 15 años y hace un año regresé a vivir a puerto rico en este tiempo he rescatado perros explorado diferentes pueblos de mi isla y que si te interesa cantito de mi vida suscríbete a mi canal web a que la que hay corillo bienvenidos a otro blog porque hice eso aunque me ante tal de hoy se supone que me lo estará las 6 de la mañana para estar ready pero me levanté, dale no me levanté esta mañana, hoy es lard day para las patas y después me voy a tirar un viajecito para la playa siempre es el que regreso a puerto rico lo único 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 que quiero hacer es ir para la playa ya lo sabes yo te voy a mostrar el hack later mira lo amigo esta sucia que todos los días uno puede tomar el mismo camino este la misma ruta hacer la misma rutina pero de vez en cuando cuando nosotros como que le ponemos un poquito más de intención a lo que estamos haciendo todos los días sea ya la ruta el camino guiando para donde sea para el trabajo para el gym para la escuela si le ponemos como un chin chin de intención y como que abrimos los ojos uno como que se da cuenta de como que a veces como que picheo lo que está alrededor de mí porque estoy como que medio dormía estoy cansada tengo cosas en la mente y a veces me pongo a mirar y como que como que vivir en el momento y veo las montañas y mano como que mi reflexión del día completamente cambia me da una perspectiva o sea me da mucha gratitud y me da mucha gratitud y me da mucha gratitud ya a mí en una cosa que como que mano la vida hay tantas cosas bellas y lo único que tenemos que hacer es abrir los ojos y apreciar un poquito más obligado no sé por qué últimamente me está gustando este mi leque outfit ha sido obviamente merch y unos short shorts porque me siento como que no tengo que estar como que tan consciente de los chichos si llegaron las boricua summer t-shirts esta la mía está súper estruja porque la de la ropa la seque y la deje en el hamper por como tres días llegaron las boricua summer t-shirts son súper fresquecita bien bien stretch y bien cómoda para el verano porque tú sabes que hace calor con cojones me quieren apoyar a mí por favor compren merch porque es de la única manera que puedo sostener este canal y les dejo el link abajo vienen en cuatro colores blancas negra oatmeal y neon light green el logo dice boricua de pura cepa lo tuve que cambiar los que me siguen en instagram saben lo que pasó o lo que me siguen en los blogs saben lo que pasó y la frase china dice para saber en el alma de uno ok vamos para el gym la canción soltera la canción soltera ya se ve que ella no está puesto pa'l amor yeah yeah pero eso cambiará cuando ella me vea girl por que lo sepa que ella me ha tupido a pedirle un favor yeah 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 esperando a tu día pa' que invites una ronda más pa' que su labio me besa ya y se repita lo de ayer esperando a tu día pa' que la noche haga lo suyo que la ruida engañara ibai ibai yo no se como abrirla estas estupidas asillas ahhh no me diga que esta es como la de esto vamonos un coco dos cocos y que sea lo que tu quieras ser y que sea lo que tu quieras ser lo que tu quieras ser repetir y una mil veces la noche que te vi sabía que era ese hombre que me hace herir y me hace creer y me hace creer y malta un poquito ahora por favor te gusta dos mil veces la noche que te vi sabía que era ese hombre que me hace herir y me hace creer que yo soy la mujer que se merece el alcohol y no solo pa' comer y yo lo quiero ya no va conmigo ya quiero a ese hombre que me hace amar que me hace amar que además de nadie también sea amigo su susto no de no entiendo esto basura 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 mi gente por favor es tan simple de llevarse su basura jesus christ jesus christ si quieres no 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 dime que no hay nada mejor que llegar de la playa bañarte y no solo bañarte pero comerte una combinación china ufff espinaca estoy un poquito healthy hoy me hice un bolsito de espinaca tengo antojo y dije hoy es que tenía un antojo de un pepper steak ay mira le pusieron esto que bueno para que se quedara calentito diablo esto esta de madre verdad pero mira eso pepper steak con sus tonales y arroz blanco diablo esto esta this could feed like 3 people actually 2 people si comen como yo y cuando yo pido el pepper steak me gusta el arroz blanco porque me gusta la salsita con el arroz blanco porque no se soy china me gusta el arroz blanco no me jodas this is happiness right here no no pero llenaron esto bien brutal so good yo creo que desde que mis papas se vendieron al restaurant chino yo tengo un amor diferente a la comida china comida china fast food comida china fast food porque ya obviamente pues como que no puedo pasar por el restaurante y comer comida china a mi me encantaría abrir un restaurante chino aquí pero el labor de trabajar en un restaurante chino estaba demasiado yo vi lo que es el tremendo trabajo de trabajar en un restaurante y especialmente con mis papas como que yo trabajé ahí desde chamaquita y eso era un labor tremendo yo no sé si es como que si esa es la vida que yo quiero pero lo he considerado mmm mmm esto tiene alejillo bueno te voy a comer una lechuga una lechuga porque ¿porque sigo te llamando lechuga? una espinaca para... se tiene un poquito de healthy uuuh so good iba a trabajar pero dije ya que hoy estoy en el break mode voy a poner una película y lo voy a comer wow esto es hukia ok pinacosco para tres cosas nada más ah y ah